Fue un año increíble, donde logramos un torneo después de mucho tiempo, donde peleamos tres torneos hasta la última semana, donde si hay algo que nadie le puede criticar algo es a Boca, porque se peleó y se llevó al club a donde siempre tiene que estar, peleando cosas importantes. Después podés ganar o perder, las finales son así. Obviamente que nos hubiese gustado ganarla y hoy por hoy estar festejando. Pero bueno, como te digo, todavía queda la Copa Argentina, ojalá que los chicos que quedan puedan hacer un buen papel y sumar un título más. ¿Te vas con esa hora, Margo, Doc? Si veo el medio vaso vacío, sí. Me hubiese gustado poder lograr la Copa, pero no tengo más que agradecer a la gente, a la dirigencia que se aportó muy bien conmigo en todo momento y sobre todo a mis compañeros, que la verdad que es lo que más me cuesta dejar. ¿Cómo tomaste la decisión de Román? Y la verdad que nos tomó a toda sorpresa. Obviamente para el fútbol es una gran pérdida, para uno que lo tuvo como compañero también. Triste porque sabemos que todavía tiene mucho para dar, así que ojalá que pueda seguir, que se replantee, que la gente lo haga cambiar de opinión y pueda seguir demostrando lo que pueda ser en una cancha de fútbol. Nos agarró de sorpresa, ya te digo, porque fue después del partido. Después del partido recién nos juntó a todos, desde el cuerpo médico, cuerpo técnico, todos los jugadores y todos los dirigentes que habían viajado con nosotros y nos planteó. Es entendible desde el punto de vista personal, uno sabe con las presiones y más que nadie él que absorbe día a día. Pero bueno, son decisiones, él sabrá por qué las toma o no y si vuelve o no. ¿Qué Boca te imaginas sin él? Es difícil, a ver, imaginarse un Boca sin Román. Seguramente que todos los chicos que queden, más alguno que vendrá, se armará un equipo competitivo, porque Boca, como te dije, necesita estar siempre ahí peleando. Todo será cuestión del técnico encontrarle la vuelta. Pero creo que se queda, o por lo menos a lo que se ve, se van a quedar muchos de los chicos, muchos de la base, así que creo que tiene material para seguir peleando cosas. Se habló mucho de la continuidad de Falcioni, sobre todo antes de la final. De no lograr la Copa Argentina, ¿vos crees que debería seguir con este trabajo o quizás dar un paso al costado? No, no sé, Boca te sorprende día a día. Si uno se pone a pensar, cuando Boca no había ganado nada, no se fue. Y ahora que estuvo peleando todo, se lo quieren hacer ir. Así que, nada, hay que estar tranquilo. Boca por ahí te consume en el día a día, se vive con un exitismo y una presión grande, pero bueno, no soy yo quien tenga que decidir, él sabrá si se tiene que ir o se tiene que quedar, o lo que va a pasar. ¿Jugarías en otro equipo en Argentina? Yo no cierro las puertas a nadie. Hoy me toca irme y esa es la realidad. Así que, como digo siempre, no vivo de supuestos, yo vivo de realidades, la realidad es que hoy me tengo que presentar en Holanda, no sé si me voy a quedar ahí, tendría que llegar y, obviamente, ya ponerme a trabajar. Y, bueno, después de la vuelta de la vida será, pero hoy me voy con la cabeza en que me voy a tener que quedar allá. ¡Gracias!